¿Qué pasa con el pesimismo? Recientemente, el señor Ortiz, ¿cómo se llama? Guillermo. La perica. La perica, cuando dice, no, pues este, los que creen que no vamos a crecer nada, esos son optimistas. Imagínate todo el desprecio, la mala leche y el sarcasmo que tiene para tratar a México. No más fue lo que dijera, juá, juá, juá. El pesimismo no es tener información, es parte del que es pesimista, o en este caso, Guillermo. Porque es que es un tema de tener información. Sí, pero pudo haberlo dicho de diferente manera. Pudo haberse condolido y pudo haberse lamentado. Sí, sí, se lamentamos todos. Se lamentamos todos. Todos se lamentamos.